3, 2, 1, vida ¡Empanadas! Gracias tío por habernos mandado las empanaditas de... De puray No, no quiero las de sal Abuela, saludame Al tío Al tío y a los primos y a la Mari Saludalo Saludalo a los tíos Saluda a Juan Carlos Le vamos a mandar un video Dile que estamos comiendo empanadas ¡Habla! Como si fuera un teléfono Muchos saludos Estamos comiendo empanadas Estamos comiendo empanadas Ya está, las comemos a vosotros Un poco de sochori Hecho por la madre Saluden a los primos ¡Chao! Mirá, Alfredito, Luciano Luli, Mari ¡Ah, se le ve la zapa! ¡Qué grande! ¿Cómo le gusta hacerse ver a la panza? ¡Qué peluchito, güey! Dale, chica, saludale algo Que el otro día se cagaron en risa Dicen que no hablan nada ¿Eh? ¡Decíle algo! Mandale un beso, abuela Mandale un beso Mandale un beso acá ¿Eh? ¡Ah, allá! Porque después se lo mando por video Por internet Saludale Un beso grande para todos Estamos festejando ¿Qué sé yo? Las empanadas Comiendo empanadas argentinas Fabricadas por Ruth y Ceci Cecilia y Lourdes Y Ceci Bueno, estamos ¿Te gusta o no te gusta? Me encanta Bueno, hasta luego Saludos a todos Que aprovechen Que panadito loco ¿Te gustó? Este come Con limón siempre Panada árabe Un poco de nobe ¿Mino? Sí, gracias No, para, déjame tomar un poco de agua Que anoche Bueno Bueno Y cabecita, mandale un saludo ¡Ay! Gente De Comoró de Rivadavia ¿Vos serán como la de la Mari y de Salta? ¡Pelodo lo mismo! Saludos a ustedes Dale ¡Trancunísima! No, porque la he hecho yo Pero no huele Bueno ¿Qué es bueno? Bueno Hasta luego Paso y